especial hogar dulce hogar la siguiente historia corta contiene spoilers léalo después del principal es sólo el tercer día de las vacaciones de verano el reloj acaba de dar las 3 de la tarde yanami me llamó a la tienda pita muka llama de un centro comercial en la ciudad con el fin de comprar los suministros para el club de literatura ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí a el precio de los granos de café ha bajado aunque conseguir suministros es un trabajo para estudiantes de primer año sólo yanami y yo estamos libres hoy miré muchas cosas ahí y no compré nada luego pasé por varios escaparates y me dirigía al área de comida donde tenía una cita para quedar son a gourmet y yanami tengo un ligero mal presentimiento sobre esta combinación es porque ella hizo todo lo posible para designar esta ubicación no creo que ella pueda contenerse inmediatamente encontré a yanami después de llegar al patio de comidas en el segundo piso la hora del almuerzo ha pasado y sólo hay clientes dispersos en medio del área de comida yanami sólo está parada allí sin moverse perdón por la espera yanami san que estás haciendo aquí nukumisu kun esto es malo tras una mirada más cercana yanami sostiene un helado en una mano su otra mano tiene una bandeja con un tazón de ramen encima sus brazos están temblando ligeramente que estás haciendo es porque la bolsa en mis hombros está a punto de caer ocurrirá una tragedia si incluso pierdo un poco el equilibrio mirando de cerca ahora yanami se puede ver que ambas manos tienen perdida de su libertad tiene una bolsa de hombro colgada sobre sus hombros parecía que estaba a punto de deslizarse del hombro resbaladizo de yanami inmediatamente traté de quitarle la bandeja de ramen pero yanami sacudió su mano de izquierda a derecha no puedes en este momento dejaré caer mi helado si este equilibrio milagroso se rompe ramen y helado juntos en cuidado a bien respondía media si tomé la bandeja y el helado finalmente puedo moverme gracias nukumisu kun yanami le dio un mordisco al helado en mi mano antes de retirarlo después de eso se sentó en el patio de comidas puse el ramen frente a yanami y me senté en diagonal a ella no almorcé antes de salir tan pronto como vi a sou gaquilla no pude evitarlo yanami usó hábilmente un tenedor y una cuchara con diseños bastante únicos y comenzó a disfrutar el ramen ella sorbía los fideos y de vez en cuando abría la boca y mordía el helado con la mano izquierda en lugar del agua hirviendo para humedecer la garganta estaba aturdido viendo a yanami pasar un buen rato comiendo por un momento sin embargo estamos aquí para conseguir suministros hoy me di cuenta de ese hecho y miré alrededor antes de preguntar si no recuerdo mal estamos comprando cortinas nuevas para reemplazar las rotas en el salón del club hoy verdad date prisa y vamos a comprarlas después de comer a vine aquí un poco antes ya lo he comprado mira yanami señaló su bolso con el tenedor y la cuchara puedo ver un paquete de cortinas azules desde la abertura entonces para que estoy aquí hoy justo cuando estaba a punto de quejarme yanami puso el cerdo charcio en el ramen en su boca y lo masticó con una sonrisa en su rostro que porque no kumi su pun sigue mirándome no puedo quejarme con esa cara frente a mí no no es nada date prisa antes de que los fideos estén empapados a casi has terminado de comer bueno eso es parte de hacer amigos sonreí irónicamente y me encogí de hombros